¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Yo espero que esto sea un augurio de lo que va a pasar mañana. Hemos llegado a la plaza, ya había muy poca gente, y al de un minuto se ha llegado a la plaza y estamos aquí desde hace 45 minutos. Esta vuelta es claramente el desborde, ¿no? Esto es el primer desborde del día, o sea, lo que nos espera. ¡Ni una menos! Nosotras esperamos, sobre todo, que se llenen las calles y las plazas, como está pasando ya, porque, como decimos en esta huelga, no podemos saber cuántas camas se quedan sin hacer el día 8 de marzo, no podemos saber cuántas comidas se quedan sin servir, pero sí podemos contar el número de mujeres, millones de mujeres que vamos a llenar las calles y que en 40 minutos ya tenemos rotas nuestras cazuelas. Esto solamente acaba de empezar. Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar, no se rodilla en el sistema patriarcal. Sabemos que el empoderamiento nada tiene que ver con las grandes velocidades, con el ruido de los motores y con el humo venenoso de las máquinas. Nuestras piernas, nuestro sudor, nuestra respiración fuerte y rápida pueden llevarnos donde queramos sin dañar el planeta que nos sostiene. Unirnos para plantar cara al patriarcado y decirle que sin nosotras el mundo separa, que nos queremos vivas, que la calle y la noche, ¡comprar la vida, nuestra! Disfrutad de esta mañana de lucha y alegría. ¡Penso de las piernas! Es un día que creo que es emocionante, un día de calle, un día de reivindicación y sobre todo de visibilización de las mujeres y de todo el poder que tenemos. Gracias a todas las mujeres que nos estamos movilizando en muchos países, pueda ser distinto a partir de hoy. Cada 8 de marzo las mujeres de todo el mundo estamos convocadas a la Vuelta Feminista. Cada 8 de marzo celebramos una alianza entre mujeres para defender nuestros derechos conquistados. Somos luchas, vivimos en los pueblos y en las ciudades, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, mujeres con diversidad funcional, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero. Somos las que no están, somos las asesinadas, somos las presas, somos las que quedaron en la mar, somos las que quedaron en las fronteras, somos todas. Si nosotras paramos, separa el mundo. Si nosotras paramos, separa el mundo. Si nosotras paramos, separa el mundo. ¡Viva la Vuelta Feminista! ¡Viva!